Bueno, muchas gracias señora Presidenta, bienvenido señor Jefe de Gabinete. Lo primero que quiero decir es que me voy a sumar a mencionar la palabra menstruación en este Senado de la Nación como recién lo planteaba la senadora Catalfamo. Todo lo que haga a eliminar desigualdades y a corregir desigualdades va a contar con el apoyo del peronismo siempre. Pero yo me quería referir a otro tema porque surgió de muchas preguntas y de muchas intervenciones y creo que vino precedido además de muchas entrevistas televisivas que hizo el expresidente Macri respecto del tema aéreo comercial y particularmente de Aerolíneas Argentinas sobre algunos mitos que se construyen y que se instalan como verdades y que a nosotros nos interesa rebatir o por lo menos poner en otros términos para discutir este tema y en todo caso clarificar y sincerar las posiciones. Tres mitos que creo que tenemos que, o prejuicios que tenemos que desarmar para tener una discusión sincera. Primero, respecto de los balances de Aerolíneas Argentinas, resultados económicos. No es cierto que al peronismo no le interese tener una gestión eficiente y con resultado contable positivo y tener superávit comercial entre la venta de pasajes, los ingresos generados por la venta de pasajes y otros rubros, y los egresos generados por los costos de combustible, alquiler de aviones, salarios, etc. No es cierto que no nos interese equilibrar, nos interesa mucho. Y tampoco es cierto que sean muy eficientes a la hora de gestionar y equilibrar los balances los que se autoperciben como el mejor equipo de los últimos 50 años o los mejores CEOs de las empresas. Quiero derribar este mito con algunos datos concretos de nuestra gestión anterior, de la gestión de los 4 años de macrismo y de este momento tan atípico que vivimos en estos 2 años atravesados por la pandemia. Segundo mito es que nosotros tengamos que analizar la eficiencia o la función de Aerolíneas Argentinas solamente en función del balance de Aerolíneas Argentinas. En términos económicos creo y estoy convencido que lo que hay que evaluar a la hora de calificar una gestión de Aerolíneas Argentinas o del servicio aerocomercial en un país es el resultado económico para el país. Hay muchas decisiones que toma una Aerolínea que tal vez no le conviene a la Aerolínea de Bandera, no le conviene en términos comerciales, en términos económicos de su balance, pero que generan mucho impacto económico en el país. Desde ir a destinos que tienen pocos pasajeros hasta ir a destinos que promueven el turismo receptivo y dejar de volar a destinos que tal vez son muy rentables, muy apetecibles, pero que promueven el turismo emisivo que hace que perdamos recursos y no que los tengamos. Segundo mito entonces, desde el punto de vista económico no hay que analizar solamente el balance de Aerolíneas sino el impacto económico en el país. Esto es lo importante, creemos nosotros. Y lo tercero es que tampoco se puede evaluar la función del transporte de Aerolíneas Argentinas de Bandera solamente desde lo económico. Hay que tener en cuenta la función social que cumple en un país y particularmente en un país como el nuestro, no es lo mismo la función social que cumple en una aerolínea en un país como Uruguay con las dimensiones que tiene, que en un país como la Argentina que es el octavo país más extenso del mundo donde hay asimetrías de todo tipo. Tres mitos. Primero, recién usted decía que habría que ver los balances de los años anteriores. Yo los tengo los balances de los años anteriores y efectivamente se quejaban y lo escuchaba Mauricio Macri decir y repetir a muchos senadores que ahora se fueron que no puede ser que Aerolíneas pierda 700 millones de dólares o que el Estado tenga que poner 700 millones de dólares, que no es cierto además, porque no son 700, son 600 y pico, y en el 2018 el balance de Aerolíneas fue de 552 millones de dólares negativos, cuando en el 2015 se la dejamos con 200 millones de dólares negativos, 2018 fue 500, 2019 fue 667, estos balances están publicados y auditados por la AGN, y en el 2020 con pandemia y todo, se redujo de 667 a 654 y este 2021 ya están publicados, ya están publicados porque el 27 de abril los trató la AGN en la última audiencia pública, y el resultado es de 438 millones de dólares. O sea que Macri fue peor que la pandemia en el impacto económico sobre el balance, de la compañía, es mentira que gestionan mejor, es mentira. Lo que es cierto, y es lo que comunican y mencionan, es que el Estado puso menos plata, y es cierto que se fueron achicando las partidas que el Estado invertía, según ellos perdía, gastaba, invertía en Aerolíneas Argentinas a lo largo del macrismo, como se fueron reduciendo también las partidas en salud, en educación, en todo lo que ellos consideran un gasto y no una inversión. Es cierto que se redujo la inversión, pero no es cierto que mejoraron los resultados de Aerolíneas, empeoraron. Y ahora voy a explicar por qué empeoraron. Se redujeron las partidas, pero obviamente los resultados no mejoraron. ¿Y dónde está lo que falta? En una palabra que es muy común a los gobiernos como el de Macri, en la deuda que le dejaron a Aerolíneas Argentinas también, entre deuda comercial y financiera, 1.700 millones de dólares le dejaron de muerto, que tiene que hacerse cargo este gobierno, y esta gestión de Aerolíneas Argentinas. Por mencionar solamente algunos de los pagos que dejaron en el aire, los tenía por acá, pero bueno, a YPF le debían algo así como 60 millones de dólares, a Aeropuertos 2000 le dejaron de pagar... Perdón, a Aeropuertos 2000, 36 millones de dólares, a la empresa que hace el control del tránsito aéreo, 26 millones de dólares, a Intercargo que presta servicio de rampa en el interior del país, 6 millones de dólares, y a YPF, 20 millones de dólares. Hicieron una mala gestión, una pésima gestión, que estuvo basada en el prejuicio de que Aerolíneas Argentinas tiene que cerrar, que es lo otro que viene diciendo Mauricio Macri, que Aerolíneas Argentinas no tiene que existir más, y que se tienen que hacer cargo los privados. Pero además, hay un planteo un poco gataflorista, porque por un lado no quieren o hacen planteos en una misma posición de que se achique el resultado negativo de la compañía y al mismo tiempo que las tarifas estén por el piso, que haya tarifas por debajo de los costos, que es lo que propuso una senadora, que permitamos el dumping que se viene haciendo en muchos otros países, que hace tanto daño a la industria y a la actividad. Ese dumping que ahora se intenta corregir poniendo una banda tarifaria como existió siempre en la Argentina y como existe en todas partes del mundo, para que nadie haga dumping, pero también, y no la escuché quejarse, para poner una tarifa máxima. Se desreguló todo. Se quejan de la prohibición de hacer dumping, pero no se quejan de la prohibición de cobrar tarifas máximas. También otro senador dijo, y está equivocado, que en esta, porque la respuesta a la pregunta 297, usted informa la cantidad de personal que tiene Aerolíneas Argentinas. En el 2015 la dejamos con 11.500 trabajadores. Con Macri pasó a 2.100, 2.180, o sea que aumentó esto de que crean trabajo metiendo en el Estado o en empresas públicas, también es un mito. Ustedes aumentaron la planta gerencial, la planta de directores y la planta de personal. Y ahora está en casi 1.000 trabajadores menos que cuando la dejó Mauricio Macri. Así que es mentira que son más eficientes, más correctos. Yo creía que en este aspecto podían ser mejores, porque venían de las empresas, pero lamentablemente no lo fueron. No lo fueron. Cayó el aporte, decía, pero no cayó el resultado económico. Segundo, qué es lo que uno tiene que analizar cuando... Y ya me estoy excediendo. Usted está distraída. Cuando analiza la función de una Aerolínea Bandera, porque qué pasaría hoy si Aerolíneas no existe más, como plantea Macri. O si volvemos a privatizar, como también se ha dicho. Y tenemos experiencia ya de qué pasó en la Argentina cuando el mercado era comercial era privado. Y muchas provincias no tenían vuelos. Hoy hay 21 rutas troncales a los que no llega ninguna otra línea aérea más que Aerolíneas Argentinas. Hay 21 ciudades que se quedarían sin vuelos. Hay 38 intertramos de los 43, porque también está esa cosa, lo escuché a varios, decir, no, cómo puede ser que para ir de una provincia a otra haya que pasar por Buenos Aires. Bueno, hoy hay 43 intertramos, de los cuales solo 5 van las empresas privadas. 38 exclusivamente Aerolíneas Argentinas. Dejaría de recaudar el Estado, y esto lo calculan IATA y otros organismos internacionales, más de 3.800 millones de dólares, que es lo que le genera el movimiento económico de una aerolínea al Producto Bruto Interno de un país. 3.800 millones de dólares, 0,1% del PIB. Solamente en impuestos Aerolíneas Argentinas paga casi lo mismo que recibe de aporte para compensar los gastos que tiene, entre otros muchos impuestos, y salarios, alquileres, etcétera, etcétera, y los ingresos que genera por la venta de dos cositas más porque me parecen muy necesarias. Dijo Macri también que un avión es como un colectivo con alas y que tendrían que ser privadas Aerolíneas como los colectivos. Claro, primero que es una burrada comparar colectivos con aviones por cómo es el sistema, cómo es el negocio, lo que significa. Pero lo que parece desatender es que en subsidios los colectivos reciben 135.000 millones de pesos, según informó el jefe de gabinete, que es más del doble de lo que se aporta a Aerolíneas Argentinas. El 80% de eso va a la ciudad de Buenos Aires y a empresas privadas. Esos subsidios también, de esos subsidios no dice nada. Ahora los de Aerolíneas para conectar a todo el país son un desastre. Cuando Aerolíneas era privada, no había vuelos a muchas provincias. ¿Qué hacían los gobernadores? Trataban de hacer convenios con distintas Aerolíneas privadas para que vuelvan a subsidiar a Aerochaco, Laer de Entre Ríos. ¿Y saben a qué empresa contrataban estos gobernadores y tenían que subsidiar? Una empresa privada que se llamaba Mac Air. Air de aire. ¿Y Mac, saben de qué es? De Macri. Le subsidiábamos los entrerrianos, los chaqueños. Senador, necesitamos que si le va a hacer una pregunta al jefe de gabinete lo escuchamos, pero necesitamos que cierre porque ya se pasó 3 minutos y medio. Listo, voy cerrando ahora sí entonces con esto. ¿Qué pasaba cuando la empresa era privada? ¿Qué pasó cuando se liberalizó la política de la comerciación en el país? Se fundieron todas las empresas, las que andaban bien se fundieron. Avian, que es una empresa que vendió Macri después de otorgarle muchas rutas y subir el valor, fundió cuando la tomó privado. LAN fundió. Senador, ¿hay alguna pregunta para el jefe de gabinete? Sí. Ah, lo escuchamos, por favor. Lo estoy haciendo. Porque ya están pasados 4 minutos. Bueno, yo sé que le molesta que hable de Macri en este recinto. Me molesta que no se ajuste al reglamento, por favor. Son 9 minutos los que tienen. Déjeme cerrar. Todos lo respetamos y muchos se excedieron hasta un minuto, un minuto y medio máximo. Usted ya lleva 4 minutos, 12 minutos. Y le pregunto si vamos a continuar con esta política de conectar a todo el país y no dejar en manos privadas el transporte comercial. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias.